Siente 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 Bueno, esto lo vamos a hablar en la casa, ahorita no hay tiempo ¡La vas a pagar, maldito! Esto no se queda así ¡Ay! Como tiene que ver las manos luchas Siente Pero lo bueno que lo te ha hecho así bien Siente 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 Pero... yo pensé que le había dado un tiro a vos Ay, yo eso no me imagina No, eso Siente Dije Siente Siente Si tú puedes buscarme, sí, demelo Y estás seguro de la duele de la tarde Pero nos la vamos Que hace mucho Que hace mucho Hay de cualquier pecho que hace Ay, mi dedo Ah, si le corta el pecho aguanta Vamo' pa allá Chépele 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 Vamos Vamos Chépele 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 ¿Qué pasa? Chépele Mira loco, todo roto en la playera, vamos allá, vamos allá, ¿dónde salimos? No, yo que allá gritó el bandido, pues, y salimos, ¿dónde está? Todo lo haría en el río. Loco, ¿ah? Y salimos de aquí, ¿dónde está? Vaya. Loco, ¿dónde está? Loco, ¿dónde está? Loco, ¿dónde está? Vamos allá. Loco, ¿dónde está? Venga. Loco, ¿dónde está? Metámonos ahí Ya no aguanta Levantate, tomo, tenés que hacer el huevo Chepe, levantate, vámonos Allá anda ese maje Mano, ayúdale ahí, mano Chepe, vámonos, papá Vamos, Chepe, vámonos Vamos, papá Chepe Vamos, papá Eso Corren, corren, corren Corren, corren Corren, corren Ten cuidado, ten cuidado, Eduardo Lo voy a botar Vámonos, 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 corre Cuidado también, Eduardo, cuidado, Eduardo Boleo, pasea con Eduardo, pues Ay, de los niños Cuidado, cuido Aquí quédense, aquí quédense Aquí, aquí, aquí Ya no aguanta, ese ya no aguanta. Hay que descansar un poquito y nos vamos. Ya está, aire me agarró. 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 Ya está, aire me agarró.